La historia en las Fuerzas Armadas es una historia muy, muy berraca, ¿no? Dijera, no sé si sea una palabra cachila, pero pues se me antojó decirla, ¿no? Porque hace cuenta que yo en el medio castrense, yo lo he comentado muchas veces, güey. Lo he compartido de que te lo voy a platicar realmente como sucedió. Como lo dije al inicio, en la intro de este capítulo, voy a hablar cosas muy personales. Que nunca las he dicho, güey. Nunca, nunca las he compartido porque son cosas personales. Pues yo creo que es momento de compartirlas porque hay mucha gente que tiene la ideología de las Fuerzas Armadas en un sentido, güey. Y hay gente, me he topado yo gente, que quiere entrar al medio queriendo cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también compartirlo para que la gente haga conciencia. Haz de cuenta que yo para entrar a las Fuerzas Armadas, yo tenía un hermano menor que yo, güey. Mi carnal, pues siempre fue muy atrabancado, viejo. Mi carnal era totalmente atrabancado. Siempre le gustó el desmadre, siempre anduvo en la vagancia, siempre anduvo metido en cuestiones chuecas. Por cuestiones del destino, ¿no? Por cuestiones del destino. De hecho, pues yo vengo de una familia, pues que no tiene billete, pues, ¿no? O sea, no somos de una familia que haya billete, ni ese tipo de cosas. Entonces, haz de cuenta que anteriormente mi carnal siempre empezó en todo este rollo, pues, de la malandrinada, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y yo hubo un tiempo que estuve muy, muy mal, güey, económicamente, mal, mal. Prácticamente mis padres estuvieron separados, güey. Yo me acuerdo que desde los siete años ellos se separaron. Y, pues, ahí empieza la vida, ¿no? De todo, de todo niño, güey. Que con la ausencia de los padres empieza a ver otras cosas, güey. La calle, la vagancia. Empieza, empieza, empieza a darse cuenta de otro mundo. Y hubo un tiempo que viví solos, güey. Yo creo que tenía como unos dieciocho años o menos, o un poquito más. No recuerdo exacto. Y, pues, mi carnal, tres años menor que yo, ya andaba en ese tipo de desmare, güey. Fue aproximadamente por allá como en el 2009, güey. En el 2008, cuando empieza toda esta guerra que hubo entre los carreres, güey. Que hubo para acá, para Sinaloa. Entonces, mi carnal, te digo, siempre se empezó a enrolar en ese rollo. Mi carnal se metió un tiempo. Y yo, güey, hubo un momento que yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Ahí tengo un billete, lo invertimos en esa madre. Y él me tumbó de rollo, güey. ¿Sabes qué? Él me dice, tú no eres para esta madre. Y me dijo, tú no eres para este business. Túmbate de rollo. Siendo él menor que yo, güey. Y sale, así quedó, güey. Y una vez fuimos, me acuerdo que fuimos nosotros. Ahí en mi barrio, güey. En una central de abastos. Fuimos. Y no recuerdo exactamente que íbamos a comprar algunas cosillas ahí. Y ya se cuenta que estamos acá, güey. Y ya estaban los soldados, güey. Estaban los del pelotón de intendencia, güey. Que fueron a hacer sus compras. Y la escolta que traían, pues, mientras... O sea, yo ahorita lo entiendo que era el pelotón de intendencia, ¿no? Que iba a hacer las compras por la experiencia que actualmente tenemos. Y ya se cuenta que ahí estaba. Estaba la racita ahí en la infantería, ¿no? Prestando seguridad. Y llegamos yo y mi carnal en una moto. Y yo me era los soldados, güey. Y me empezó a llamar la atención ese business. Ay, güey, está chilo. Y mi carnal me dijo. Eh, güey, algún día vas a andar ahí, güey. Me dice. Me le dijo, sí, pues, yo, sale, Simón. Y haz de cuenta que desde ese día yo empecé a investigar, ¿no? En ese tiempo ahorita. O mejor dicho, en ese tiempo la red social. Pues, nada que ver, güey, a comparación de ahorita a la fecha, ¿no? Y haz de cuenta que le dije. Empecé a buscar, te digo. Empecé a buscar. Ejército. A ver. No, pues, vacantes. O sea, en realidad en ese tiempo en las páginas no había información de vacantes, güey. Hablaba de. Pero era una información muy nula, güey. Muy pobre. Y en el barrio, güey, pues, no falta, pues. No falta quien prácticamente esté dentro ya de este rollo de las cuestiones de las Fuerzas Armadas. Y supe de un camarada mío de prácticamente compañero de la primaria. De que estaba en Marina, güey. Que era de la infantería Marina. Y, pues, yo fui a buscarlo. Era mi compo, pues. Yo no sabía, güey, que él era marino. Y yo fui a buscarlo a su cantón. Me dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues, no estaba, me dicen. No sé cuándo llegue. Oiga, pues, deme su número, ¿no? Sí, ya me dio su número. Le mandé un mensaje. Oye, carnal, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Así la madre. Supe que acá y allá, que eras marino. Entonces, ¿qué rollo, viejo? ¿Cuándo vienes? No, pues, mira. Ahorita ando en las Islas Marías. Me dice yo para tal fecha. Bajo. Para allá, para el barrio. No sé qué. Ah, órale, no. Pues, acá te guacho. Ya cuando andas por acá, me avientas un mensaje, ¿no? Y sí, güey. Eh, güey. Ya, ya ando por acá. Me dice, ya me atendí yo. Le dije, ¿qué rollo, güey? ¿Cómo está esa onda? Platícame cómo está ese rollo de, 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 de la milicia. Porque en ese tiempo, pues, uno no sabe, güey. Y yo se cuenta que ya me empieza a platicar. No, güey, aquí está toda madre, güey. Tu uniforme, güey. Tu arma. Este, sales de vacaciones. Eh, dos periodos al año, güey. Dos periodos de diez días. Sin contar fines de semana. Y tú sabes, güey, que para ese tiempo, unas vacaciones de, 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 de veinte días. En la vida civil, pues, jamás te las dan, ¿verdad? Sí, amor. Jamás, jamás te las van a dar, güey. Entonces, no, y ganamos tanto. Y, 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 y está toda madre, güey. Ah, órale, pues, ya más, más, más me prendió. O me quedó esa espinita, ¿no? Me quedó esa espinita. Entonces, eh, yo empecé a investigar, güey. ¿Sale? Empecé a investigar requisitos. Yo recuerdo que una vez fui a, a, a una, a un batallón de infantería marina que estaba ahí, no tan cerca, pues, pues, ahí estaba en mi barrio, en mi estado, güey, y metiendo yo a la infantería marina. Y ya llego, oiga, pues, como todo aspirante, güey, que no sabes ni qué onda. Llego, oiga, pues, vengo a ver si están contratando. ¿Y tú qué, morro? ¿Pero qué, qué rollo? No, pues, es que quiero ser militar, ¿no? Quiero ser marino. A ver, morro, ¿cómo la ves? Estaban dos ahí de la, de, en la guardia. ¿Cómo la ves que este morro quiere ser marino? Dice que la madre. A ver, morro, ya te la sabes, pues, cómo te tratan esos güeyes. A ver, morro, sale y te estamos a pasar. Sí, güey, me pasaron, me dieron los requisitos. Me atendí. Fui todos los requisitos. Ya me volví a atender al otro día. Y fue a dejar papeles, güey. Y, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, déjame tus papeles. Cuando haya vacantes y todo esto, pues, ahí más adelantito, pues, te echamos la llamada. Y yo, ah, órale, Simón. Y ya después conocí a un primer maestre, güey, si no me equivoco. No, conocí, creo que es tercer maestre, subteniente, güey. No recuerdo de qué era, pero era un tercer maestre, que era el subayudante, güey, el que ahí movía el terreno. Ese vato me quería hacer el paro. Me dijo, yo te voy a hacer el paro, güey, para que causes alta. Pero, la neta, el vato, güey, pues, tuvo una bronquilla ahí, güey. Hace cuenta que en un retén le atropean a un marino y al vato lo cambian, güey. Él iba de comandante. Entonces, al vato lo cambian y, pues, ya, ya no me pudieron hacer el paro. Y dije yo, no, pues, ¿y ahora qué hago, no? Y por cuestiones del destino, conocí a otra persona que me, que era un capitán. Un capitán del ejército. Entonces, ese elemento me dice, ¿sabes qué? Pues, yo te voy a hacer el paro, güey, acá, para que causes alta. Y ya, me mandó con el reclutador, yo fui yo. La misma, güey. Llegas a la guardia y, oiga, es que vengo a ver, tú, morro, a ver, no tienes fachada de nada y que no sé qué. Quédateles a los soldados, güey, que te volá, te quieren dar pa' abajo, ¿no? No, pues, vengo con fulanito, con el reclutador. Sí, ya me pasó el reclutador. Me dice, ¿y tú, morro, por qué quieres ser soldado? Pues, la neta, me gusta. ¿Pero qué te gusta, güey? Si nunca, o sea, ¿cómo me puedes decir tú que te gusta si, pues, nunca has sido soldado, o has sido militar? O sea, ¿cómo te puede gustar a ti? Y yo, no, pues, pues, si tienes razón, ¿va? Mira, a ver, ocúpanse, a ver, papeles. Papeles y, y la maca, acá y acá, acá. Y, y haz de cuenta que ya junté yo todo y, simón, pum, me pasa y el peso. Estaba gordo, güey, yo siempre, mi complexión siempre ha sido robusta, pues. Y yo estaba gordillo en ese tiempo y me dice, ¿sabes qué? Necesitas bajar de peso, morro. Está chonche. Y yo, órale, un mes, simón. Y sí, güey, me pongo las pilas y en un mes bajo diez kilos. Ya voy. Y con todos mis papeles, a ver, ven, pásale, pum, pum, pum. Y me dice un sargento segundo de sanidad, me dice, ¿sabes qué? La vista, me dice, no pasas la vista, me dijo. Dale. Y ya salgo y le digo al reclutador, oiga, pues, así está el rollo. Ponte rela, me dice. Sale, yo te hablo. Y me habla, güey, como a los, como a la semana. Ey, jálate, me dice, para que, güeyes y, y, y todo el rollo. Sale, pum, pum, güeyes, güey. Me dice, ¿sabes qué? El domingo te vas a venir con tus cosas, me dice. Te vas a venir para acá con tus cosas y, y todo el rollo. Y sí, ahí voy yo con mi maleta, güey. Mi maletín. No sabe ni qué onda. No, 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 no.